hola amigos y bienvenidos a otro episodio el día de hoy les voy a enseñar mis helados favoritos crudiveganos para la primera receta voy a utilizar granadas dátiles y agua ese también puede servir como un licuado si quieres y yo voy a usar para hacer mi helado una maquinita que le llaman dessert bullet yo la compré en h&b por 20 dólares pero la puedes comprar en amazon y les voy a dejar el link ahí abajito cuesta como 30 dólares lo que me gusta de esta maquinita es que es muy fácil de limpiar muy fácil de usar y es barata a comparación de una licuadora de alta potencia lo único que haces es usar tu fruta preferida congelada pasarla por la maquinita y la hace como helado ya que eso quede listo lo voy a dejar caer arriba el batido el que hicimos la salsita y un poco de nuez para nuestra siguiente receta utilizaré lo mismo plátano congelado y la misma maquinita no tienes que usar plátano pero a mí me gusta la consistencia que sale con el plátano ya que eso quede listo le voy a agregar un poco de polvo de valla de goji según así se llama en español goji entonces goji berry es un polvo que compré y le voy a poner un poco de fresas kiwi y un poquito de goji nuestra siguiente receta igual exactamente los mismos ingredientes el plátano como nuestra base es que le da una consistencia como les explico amigos una consistencia muy sabrosa muy rica que parece que estás comiendo helado ya que eso quede listo yo le voy a agregar un poco de canela y dátiles así de simple para nuestra siguiente receta va a haber un poco de proteína extra y abro en la mosca que anda por ahí no olviden de agregarla a su helado para esta combinación a mí me gusta ponerle un poco de dátiles y un poco de carambola le da un sabor así como que agridulce muy rico amigos y ahí les pido disculpas porque se me fue en la editada los nombres en inglés para nuestro siguiente helado vamos a cambiarlo un poco y utilizaremos un poco de mangos congelados y fresas congeladas y haremos un helado de colores para nuestro último helado voy a utilizar plátanos otra vez y voy a hacer una salsita cremosita de blueberries moras arándanos siempre me confundo pero bueno estas blueberries le voy a agregar un poco de dátiles sin agua bueno amigos espero les hayan gustado las recetas y si así fue no olviden de darle un like y compartir este video y nos vemos pronto en otro episodio de la comida adiós